¡Qué partido, Juanpi! ¡Qué final, eh! Sí, hacía rato que creo que no se vivía una final de... No sé, bueno, yo hace mucho no estoy, pero la verdad que una final impresionante con la gente, que vino a ver el juego, la verdad, el clima, y fue una linda serie, fue una serie espectacular, muy pareja, era para cualquiera de los dos, y bueno, creo que nosotros al final hicimos bien las cosas. ¿Qué significa para vos salir campeón de Primera División después de tanta carrera? Ah, bien, 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 la verdad que una alegría enorme, un año muy positivo en todo para mí, así que muy contento y, bueno, a disfrutarlo con mi compañero y con mi familia. ¿Qué se viene ahora para el año que viene, Juanpi? Vamos a tratar de, en enero, arrancar los octavos de finales del regional lo mejor posible, y bueno, ojalá que podamos llegar bien lejos. Bueno, Cristian, ¿qué significa este campeonato ganado con Sporting? La verdad que algo más que lindo, hacía como 15 años que no jugaba en el básquet de Mar del Plata, y poder ganarlos es algo, te diría, algo más lindo que el que gané con Olavarría hace dos años. Uno viene para ganar y le gusta ganar, juegue contra quien juegue, era un desafío mío personal de venir, jugar y salir campeón, y gracias a Dios se me dio. ¿Y la figura de Mateo Rojas sobre finales de una mano importantísima? La verdad que sí, todos los chicos pusieron unos huevos terribles para poder ganarlo, y gracias a Dios se nos dio. ¿Ahora qué se viene para el año que viene, Cristian? No sé, quiero descansar, y después veré a ver si sigo jugando, si no sigo jugando. Ya estoy como medio retirado, pero bueno. ¿No querés seguir jugando? Sí, hay propuestas, obvio. Hay, hay, pero yo en Mar del Plata ya no me voy. Quiero estar con mi hija, disfrutarla a ella. Ya estuve mucho afuera y ahora llega la etapa de poder disfrutar de mi nena. Pero todavía estás para seguir jugando en primera, claro. Sí, sí, vamos a ver, vamos a ver lo que dice Ferrero acá, que lo tenemos acá. ¿Qué final apareciste sobre el final para definir el partido? Sí, la verdad, las papas quemaban y estos son los partidos más lindos, viste. Yo la agarré, la tiré, si entraba, si salía, salía. Sacamos campeón del club, cuatro años por acá. Desde los cuatro, para vos significa demasiado. Sí, 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 sí. El pendejo, la verdad, nunca pudimos salir campeones de categoría, porque siempre jugaba Celia Zampada o Ignacio Vara, quedamos siempre segundo, tercero. La gana de tener ese campeón era increíble, así que bueno, mi sueño, mi sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!